No hay nada sobre Stain. Estamos en eso, señor. Está de vacaciones. Las avionetas son muy poco seguras, ¿no cree? ¿Pero cómo inventaron el cuento de que es mi guardaespaldas? Es mi guardaespaldas porque es poco creíble, ¿no lo cree? No es mi primera vez, señor Stark. Solo siga la declaración oficial y pronto todo quedará atrás. Tienen 90 segundos. Ah, agente Colson. Solo quería darle las gracias. Muchas gracias por toda su ayuda. Es nuestro deber. Estaremos en contacto. De la División de Logística y a... Llámenos S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. Ok, es hora de empezar. La verdad es que no está tan mal. Ni yo puedo creer que soy Iron Man. Tú no eres Iron Man. Sí, cómo no. Sí, eso no importa. Si lo fuera, tendría una hermosa novia que sabría mi identidad, pero siempre estaría muy preocupada por mí, aunque se sentiría orgullosa del hombre en que me he convertido. Viviría en conflicto, lo que la volvería más... loca por mí. Dime que nunca piensas en esa noche. ¿Cuál noche? ¿Cómo que cuál? Tony, ¿estás hablando de aquella noche en que bailamos, subimos al techo y... entonces... tú bajaste a... traerme un trago y... y me dejaste, me dejaste sola? ¿Es esa noche de la que hablas? Ajá. Eso creí. ¿Perdón, es todo, señorita? Sí, eso es... eso es... todo, señorita Potts. Y ahora el señor Stark tiene un anuncio importante. Pero señorita... No va a responder preguntas. Gracias. Ah, hace mucho que no... Estoy ante ustedes. Hoy sí seguiré el día. Se ha especulado acerca de mi participación en los eventos que ocurrieron en la calle, en el techo... Perdón, señor Stark, pero, ¿en serio quiere que creamos que fue un guardaespaldas especial que convenientemente apareció a pesar de que usted siempre... Ya sé que es algo confuso, pero una cosa es cuestionar la versión oficial y otra cosa es apuntar con el dedo e insinuar que yo soy una especie de superhéroe. Jamás le dije superhéroe. ¿Ah, no? Pues gracias, porque sería algo exagerado y... fantástico. Yo... no tengo el tipo de héroe, ¿o qué? Con esta... larga lista de defectos de carácter y con los errores que he cometido en público... Lo cierto es... Yo soy Iron Man. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!